Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nos dijo que no iba a poder asistir, entonces me toca a mí suplirlo. Vamos a hablar en esta ocasión, como está anunciado en la conferencia, a la que ustedes seguramente conocieron y por eso están aquí, sobre el programa del Partido Liberal Mexicano. Este programa que se publicó el primero de julio de 1906 en la ciudad de San Luis, Missouri, en Estados Unidos, y que es uno de los documentos políticos e ideológicos más importantes de las primeras décadas del siglo XX mexicano. Bueno, comienzo. El general Porfirio Díaz aplicó durante su gobierno una política de conciliación con la Iglesia Católica, convirtiendo en letra muerta algunos postulados fundamentales de las leyes de reforma, que habían suprimido el enorme poder temporal del clero, habían establecido la separación entre el Estado y la Iglesia, y habían establecido un Estado laico y la libertad de cultos. Esas leyes prohibían la posesión de bienes para las corporaciones religiosas, impedían el establecimiento de órdenes monásticas y limitaban la educación religiosa en las escuelas. Sin embargo, durante el gobierno de Porfirio Díaz, este había hecho a un lado las leyes de reforma. La Iglesia Católica pudo volver a crear instituciones educativas y reabrió órdenes monásticas suprimidas por las leyes de reforma. El fortalecimiento del clero católico fue considerado como una amenaza para la estabilidad política y como una traición de Díaz a los principios liberales por un sector de intelectuales, de clases medias y profesionistas de diversas ciudades que, en los primeros años del nuevo siglo, se agruparon teniendo como principal bandera el anticlericalismo y la reivindicación de un liberalismo radical e intransigente. Ante ello, Camilo Arriaga, ingeniero potosino y sobrino de Ponciano Arriaga, una de las figuras clave de la reforma, emitió un manifiesto el 30 de agosto de 1899, en el que hizo un llamado a todos los liberales para contener los avances del clero. En este manifiesto, Camilo Arriaga expresó, y cito, El clero se aprovecha de las libertades que las leyes le conceden para seguir trabajando solapadamente en contra de las instituciones, de la paz y del progreso de la nación. Es preciso vivir alerta contra las acechanzas del eterno perturbador del orden. Su poder es peligroso y nuestra indiferencia alienta y favorece su avance. Fin de la cita. El llamado de Camilo Arriaga tuvo eco. El 13 de septiembre de 1900, se constituyó el Club Liberal Ponciano Arriaga, en la capital potosina, del que formaron parte, el joven estudiante de derecho, Antonio Díaz Soto y Gama, el joven periodista Juan Sarabia y el director de la Escuela Normal Potosina, Librado Rivera. Ellos, junto con Camilo Arriaga, fueron el núcleo central del renacimiento liberal al comenzar el siglo XX. Siguiendo su ejemplo, al finalizar ese año, se habían creado 53 clubes liberales en 13 estados de la República. Todos ellos concurrieron al primer Congreso Liberal de la República Mexicana, que se instaló en San Luis Potosí, el 5 de febrero de 1901. Entre las resoluciones que adoptaron, destacan. El Congreso Liberal, reunido en esta ciudad, declara que sus miras principales son el respeto y exacta observancia de las leyes, la educación liberal y cívica de la nación, el restablecimiento de la honradez política en los funcionarios públicos, la abolición de toda tendencia personalista en los gobiernos que pueda juzgarse preferente a la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. La reivindicación del movimiento liberal, tuvo en el Club Potosino su principal bastión y pronto se destacó como la más importante oposición política al régimen de Porfirio Díaz. Los nuevos liberales convocaron al primer Congreso del Partido Liberal Mexicano en 1901, en la ciudad de San Luis Potosí. Entre sus organizadores estaban jóvenes y miembros de las clases medias urbanas, como Antonio Díaz Soto y Gama, Librado Rivera, Antonio I. Villarreal, Juan Sarabia y su primo Manuel Sarabia, y acudieron también delegados de otras regiones del país, como los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, oaxaqueños que estudiaban en esta época en la capital de la República. La respuesta de Díaz fue la persecución y la represión contra los liberales. En los años siguientes, fueron encarcelados varias veces, sus periódicos Regeneración y El Hijo de la Uisote fueron cerrados y proscritos. Ante esa represión, todos ellos tuvieron que exiliarse a los Estados Unidos, donde continuaron sus actividades opositoras. En febrero de 1903, el Club Ponciano Arriaga emitió un manifiesto en el que atacó duramente al dictador. Y cito, Hoy nuestra Constitución ha muerto, muerto nuestro código fundamental, murieron con él en nuestro país el imperio de la ley, el orden y la libertad. Fin de la cita. Ante la represión, los clubes liberales se radicalizaron. Del anticlericalismo, pasaron a criticar el autoritarismo del régimen de Porfirio Díaz y las inequidades del sistema social. Los más radicales fueron los primeros en concluir que era necesaria una revolución. En abril de 1903, otro manifiesto liberal expresó, y cito, Vosotros pensáis que en esta época es un sacrificio, quizá hasta de nuestra vida, encararnos con el general Porfirio Díaz e impedirle su sexta reelección. Pero si no hiciéramos esto, resultaría perjudicada la posteridad nacional. Los cortesanos se preparan a reelegir al general Porfirio Díaz, que el pueblo se prepare a impedir esa atentatoria reelección. Fin de la cita. Del Congreso Liberal surgió una nueva agrupación política, el Partido Liberal Mexicano, PLM, que estableció redes sociales con sus miembros y simpatizantes en muchos lugares de la República, y declaró que el periódico Regeneración, fundado por los hermanos Flores Magón un poco antes, sería su medio de expresión. Si bien el detonante de la organización fue la reacción contra la política conciliadora de Díaz hacia la Iglesia, los nuevos liberales pronto se convirtieron en críticos acervos del régimen, en un ambiente en el que, hasta entonces, toda oposición y crítica había sido local, limitada y sin mayor repercusión. Los liberales enarbolaron de inmediato una bandera muy clara, el retorno de la democracia y con ella de la legalidad, lo que permitiría poner fin a la polarización económica y al autoritarismo político y a la penalidad en la administración de la justicia. Permitiría también sacudir las trabas puestas a la libre iniciativa y acabar con el régimen de privilegios para las clases pudientes. La valerosa beligerancia política del Partido Liberal Mexicano y su abierta oposición a las sucesivas reelecciones de Porfirio Díaz, atrajo casi de inmediato la represión contra varios de sus más destacados dirigentes. La represión no sólo no intimidó a los nuevos liberales, sino que hizo que sus posturas se radicalizaran. Del anticlericalismo y el antireeleccionismo, evolucionaron a una crítica frontal contra todo el sistema porfirista, denunciando la explotación a los trabajadores, la represión contra los opositores y la falta absoluta de libertades. Del núcleo liberal fundador, la parte más militante y radical, encabezada por los hermanos Flores Magón, fue tomando la dirección del movimiento, separándose cada vez más hasta romper, en 1906, con Camilo Arriaga, cuyas posturas más moderadas se volvieron irreconciliables con las de los más radicales. Los nuevos liberales trataron de cambiar la situación imperante en el país, a través de la educación del pueblo mexicano, mediante la difusión de sus ideas y de la formación de organizaciones políticas filiales en todo el país, dirigidas y controladas por el núcleo central. Esa pedagogía política tenía en la prensa liberal uno de sus principales instrumentos y lograron establecer importantes redes sociales con organizaciones afines y sociedades obreras a los que llegaba regeneración. La radicalización del Partido Liberal Mexicano provocó el aumento de la represión gubernamental. Los principales dirigentes liberales fueron arrestados una y otra vez. El núcleo fundador se trasladó a la Ciudad de México, donde mantuvieron su oposición hasta 1904, cuando, ante la intensificación de la represión porfirista, tuvieron que huir y refugiarse a los Estados Unidos. En Estados Unidos, el grupo encabezado por Ricardo y Enrique Flores Magón, puesto que su hermano Jesús permaneció en el grupo liberal más moderado de Camilo Arriaga, aunque también en el exilio, entró en contacto con el movimiento obrero estadounidense y con el anarcosindicalismo, con los trabajadores migrantes mexicanos y europeos. Esto los llevó a un nuevo estudio de la realidad nacional y enriqueció su formación teórica y política. El fruto de esa maduración fue el programa del Partido Liberal Mexicano, que salió a la luz el primero de julio de 1906. Este programa constituyó el análisis y la propuesta de solución más sólidos para los grandes problemas nacionales que se hubiera hecho hasta entonces entre los grupos opositores al gobierno de Porfirio Díaz, y tuvo una considerable influencia, no sólo en los años postreros de la dictadura, sino que también moldeó en buena medida el horizonte político e ideológico construido por los grupos revolucionarios mexicanos durante la siguiente década. Los mayores aportes del programa de 1906, que además de Enrique y Ricardo Flores Magón, fueron firmados también por Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, Librado Rivera y Manuel Sarabia, consistieron en la incorporación al ideario liberal de las demandas específicas de las masas populares, es decir, los problemas generados por la acumulación de la tierra y la situación de los trabajadores y artesanos, y sobre todo en el llamado a la insurrección. Los magonistas, como empezaría a ser conocido este grupo, llegaron a la conclusión de que la dictadura había cerrado todas las vías legales y pacíficas de cambio, dejando al pueblo mexicano solamente la insurrección armada, a la cual convocaron. Con esto, no rompían ni se alejaban de los principios doctrinarios del liberalismo, harían falta cinco años más para que Ricardo, Enrique, Librado Rivera y Praxedis Guerrero culminaran el tránsito del liberalismo al anarcosindicalismo. El programa del Partido Liberal mexicano establecía en su exposición de motivos, y cito, el Partido Liberal, dispersado por las persecuciones de la dictadura, débil, casi agonizante por mucho tiempo, ha logrado rehacerse y hoy rápidamente se organiza. El Partido Liberal lucha contra el despotismo reinante hoy en nuestra patria, y seguro como está de triunfar al fin sobre la dictadura, considera que ya es tiempo de declarar solemnemente ante el pueblo mexicano cuáles son, concretamente, los anhelos que se propone realizar cuando logre obtener la influencia que se pretende en la orientación de los destinos nacionales. El programa manifestaba la vocación democrática de los liberales, reivindicaba la Constitución de 1857 y las reformas de Benito Juárez, reclamaba el respeto a las garantías individuales, proponía la supresión de los tribunales militares, exigía el respeto a los fundamentos del Estado laico. Asimismo, subrayaba la necesidad de garantizar la educación laica y obligatoria y proponía reformas laborales urgentes, jornada de ocho horas, salario mínimo, descanso dominical, reglamentación del trabajo a destajo y del servicio doméstico y abolición de las deudas laborales. Proponía acabar con el latifundismo y el respeto a la propiedad comunal de los pueblos. Sobre el programa educativo, el programa expresaba, y cito, la instrucción de la niñez debe reclamar muy especialmente los cuidados de un gobierno que verdaderamente anhele el engrandecimiento de la patria. En la escuela primaria está la profunda base de la grandeza de los pueblos y puede decirse que las mejores instituciones poco valen y están en peligro de perderse si al lado de ellas no existen múltiples y bien atendidas escuelas en que se formen los ciudadanos que en lo futuro deban velar por las instituciones. Si queremos que nuestros hijos guarden incólumes las conquistas que hoy para ellos hagamos, procuraremos ilustrarlos y educarlos en el civismo y el amor a todas las libertades. Por mucho tiempo la noble estoy citando todavía por mucho tiempo la noble profesión del magisterio ha sido de las más despreciadas y esto solamente porque es de las peor pagadas. Nadie desconoce el mérito de esta profesión, nadie deja de designarla con tan honrosos epítetos pero al mismo tiempo nadie respeta la verdad ni guarda atención a los pobres maestros que por lo mezquino de sus sueldos tienen que vivir en lamentables condiciones de inferioridad social. El porvenir que se ofrece a la juventud que abraza el magisterio, la compensación que se brinda a los que llamamos abnegados apóstoles de la enseñanza no es otra cosa que la mal disfrazada miseria. Esto es injusto, debe pagarse a los maestros buenos sueldos como lo merece su labor, debe dignificarse el profesorado procurando a sus miembros el medio de vivir decentemente. Sobre el tema laboral, el programa del Partido Liberal expresó y cito, un gobierno que se preocupe por el bien efectivo de todo el pueblo no puede permanecer indiferente ante la importantísima cuestión del trabajo. Gracias a la dictadura de Porfirio Díaz que pone el poder al servicio de todos los explotadores del pueblo, el trabajador mexicano ha sido reducido a la condición más miserable. en donde quiera que presta sus servicios es obligado a desempeñar una dura labor de muchas horas por un jornal de unos cuantos centavos. Por lo general el trabajador mexicano nada gana, desempeñando rudas y prolongadas labores apenas obtiene lo muy estrictamente preciso para no morir de hambre. Esto no solo es injusto, es inhumano y reclama un eficaz correctivo. El trabajador no es ni debe ser en las sociedades una bestia macilenta, condenada a trabajar hasta el agotamiento sin recompensa alguna. El trabajador fabrica con sus manos cuanto existe para beneficio de todos, es el productor de todas las riquezas y debe tener los medios para disfrutar de todo aquello de que los demás disfrutan. Sobre el problema agrario, el programa del Partido Liberal señaló la falta de escrúpulos de la actual dictadura para apropiarse y distribuir entre sus favoritos ajenas heredades, la desatendida rapacidad de los actuales funcionarios para adueñarse de lo que a otros pertenece, ha tenido por consecuencia que unos cuantos afortunados sean los acaparadores de la tierra, mientras infinidad de honrados ciudadanos lamentan en la miseria la pérdida de sus propiedades. El programa expresaba también la necesidad de expropiar por causa de utilidad pública y cito, se confiscarán los bienes de los funcionarios enriquecidos en la presente época de tiranía. Esta medida es de la más estricta justicia. No se puede ni se debe reconocer derecho de legítima propiedad sobre los bienes que disfrutan a individuos que se han apoderado de esos bienes, abusando de la fuerza de su autoridad, despojando a los legítimos dueños y aún asesinándolos muchas veces para evitar toda reclamación. El programa proponía diversas medidas urgentes. La reducción del periodo presidencial a cuatro años, la abolición de la pena de muerte, excepto para los traidores a la patria, agravar la responsabilidad de los funcionarios públicos, imponiendo severas penas de prisión para los delincuentes, establecer un máximo de ocho horas de trabajo y un salario mínimo, reglamentar el trabajo doméstico y el trabajo a domicilio, prohibir el empleo de niños menores de catorce años. El Estado debía dar tierras a quien lo solicitara sin más condición que dedicarlas a la producción agrícola y no venderlas. La supresión de los jefes políticos, la reorganización de los municipios que habían sido suprimidos, el robustecimiento del poder municipal. El programa finalizaba con este llamado al pueblo de México. Unid vuestro esfuerzo a los de todos los que combatimos la injusticia para apresurar la llegada de este día radiante en que caiga para siempre la tiranía y surja la esperada democracia. El programa del Partido Liberal tuvo un tiraje de 250 mil ejemplares y 500 mil más que se imprimieron como cuadernillo. Fueron distribuidos a través de la amplia red que habían construido con sus periódicos en buena parte de la república. El programa del partido tuvo una gran influencia en los años siguientes y contribuyó a orientar la acción de muchos de los líderes de la revolución que se gestó en 1910. Después de la publicación del programa los liberales del PLM se radicalizaron. En los años siguientes ese núcleo conocido también como los magonistas adoptaron una forma de organización clandestina insurreccional semejante a la de los anarquistas y revolucionarios rusos de esa época. Organizaron algunos levantamientos armados en poblaciones pequeñas como Las Vacas y Viesca en Coahuila en 1908 y buscaron que esas pequeñas insurrecciones fueran la chispa que desatara una rebelión mayor contra la dictadura porfirista. Sin embargo esos intentos fueron un rotundo fracaso que no fue secundado por ningún grupo campesino ni obrero ni por los militantes y simpatizantes que tenía la organización y ese intento insurreccional fallido aunado a la constante represión y persecución tanto del régimen porfirista como de la policía estadounidense los llevó a aislarse todavía más de la política nacional justo cuando comenzó a configurarse un nuevo desafío inédito hasta entonces por su dimensión nacional y por su amplitud multiclasista en el rellismo y en el maderismo electoral de 1908 y 1909 después de esas insurrecciones fracasadas el grupo magonista exiliado se alejó todavía más de la escena política nacional la dureza del exilio y de la represión los continuos y prolongados encarcelamientos en Estados Unidos y sus posturas extremas y a menudo sectarias impidieron que pudieran alimentar una corriente política más amplia y fuerte que tuviera un papel destacado en los inesperados acontecimientos que tuvieron lugar en el país y que darían fin a la dictadura de Porfirio Díaz a la que los magonistas más que ninguna otra corriente supo desnudar y denunciar con todo es indudable que el PLM y los magonistas tuvieron un notable papel como militantes y un notable papel como formadores ideológicos de una nueva generación de opositores mexicanos muchos de los militantes y dirigentes que tendrían un papel destacado en la primera etapa de la revolución maderista sobre todo en el norte del país en algún momento estuvieron influidos o fueron parte de los numerosos grupos magonistas que se formaron en esta época el programa magonista el más completo radical y claro de los programas políticos formulados durante los largos años de oposición al régimen de Porfirio Díaz y las incansables denuncias y artículos de batalla que alimentaron periódicamente regeneración cuya lectura ha sido documentada en muchos de los que después fueron líderes revolucionarios del norte sirvió como guía para los nuevos líderes que se inspiraron en él para orientar y justificar su lucha sin embargo esa corriente política tuvo poca influencia directa en la revolución popular de 1910 a la que ellos quizá más que ninguna otra corriente habían contribuido a desencadenar Ricardo Flores Magón estuvo encarcelado en los Estados Unidos de 1908 a 1910 junto con varios de sus más destacados compañeros al salir de la cárcel la revolución maderista estaba en marcha y mientras en México ardía la insurrección con importantes contingentes magonistas en Chihuahua y otros lugares Ricardo Flores Magón y sus compañeros más cercanos culminaron su tránsito al anarcosindicalismo esa posición que para muchos de sus antiguos compañeros como Antonio y Villarreal y los primos Juan y Manuel Sarabia resultó extremista y terminó aislándolos del movimiento revolucionario no obstante de la experiencia magonista deben rescatarse dos cosas en primer lugar que su labor pedagógica y educativa en la nueva ideología liberal radical fue la más importante a nivel nacional en los últimos años de la dictadura de Porfirio Díaz en segundo lugar que el Partido Liberal Mexicano fue la única organización que se había dedicado seriamente a preparar la revolución y que contaba con estructura cuadros y experiencia en el trabajo clandestino por eso líderes magonistas como Praxedis Guerrero José Inés Salazar y otros fueron fundamentales en la primera fase de la rebelión de la revolución maderista en el norte una rebelión rural espontánea que carecía de dirigentes con formación política y experiencia y que no tenía una propuesta ideológica clara de transformación de la sociedad sin embargo la falta de arraigo y de vínculos del magonismo con la mayoría de los grupos insurrectos sus posiciones radicales y la negativa de los hermanos Flores Magón a trasladarse a territorio nacional una vez que había estallado la revolución además de su deslinde con Madero al que llamaron a combatir por considerar que la revolución maderista era una revolución burguesa fueron factores que los aislaron y que permitieron que el líder coahuilense Madero no sin dificultades pudiera imponer su liderazgo nacional y subordinar a los pocos líderes magonistas que participaron en la fase inicial de la revolución esa ausencia sin embargo le restó claridad ideológica a la revolución popular violenta y plebeia pero desarticulada que ocurrió en las semanas que siguieron al llamado maderista a la rebelión y quizá también influyó en que pudiera ser controlada temporalmente después de la caída de Porfirio Díaz el magonismo fue una fundamental escuela de cuadros revolucionarios que echa por tierra la falsa aunque difundida idea de que la revolución mexicana fue hecha por hombres que nunca pensaron hacer una revolución el propio francisco y madero apoyó económicamente al partido liberal mexicano hasta 1906 y numerosos oficiales de los ejércitos revolucionarios se formaron en la discusión y en el análisis político con la lectura de regeneración dirigentes de las huelgas de Cananea y Río Blanco que aparecerían después en la revolución como Manuel Diegues y Heriberto Jara se formaron ahí otro contingente fundamental de la revolución maderista en Chihuahua fue la de los dirigentes magonistas como Praxedis Guerrero José Inés Salazar y Lázaro Alaniz y el propio Pascual Orozco principal caudillo militar de la revolución en su primera etapa era distribuidor del periódico Regeneración Jesús Flores Magón Antonio y Villarreal Juan Sarabia Camilo Arriaga Antonio Díaz Soto y Gama y otros de los fundadores del partido liberal mexicano serían importantes compañeros de Madero y luego destacados revolucionarios más adelante entre los dirigentes del constitucionalismo habría también bastantes magonistas de 1906 y 1908 como Pablo González Eulario Gutiérrez Lucio Blanco Francisco Cos Alberto Carrera Torres Atilano Barrera Reinaldo Garza y Francisco J. Mújica y al menos un futuro general villista Orestes Pereira fue perseguido por la policía por su participación en la rebelión magonista de 1908 en la laguna muy pocos muy pocos de estos dirigentes mantuvieron vínculos políticos con Ricardo y Enrique Flores Magón y con Librado Rivera después de 1911 militaron en las filas de liberalismo político incluso de liberalismo radical pero no fueron más allá de eso formados en la tradición juarista muchas veces por vínculos familiares directos como los casos de los apellidos Blanco Carranza López de Lara Suazúa Musquis Treviño Neira Dávila provienen del juarismo del nordeste los antepasados de Pascual Orozco y Abraham González estaban vinculados al liberalismo de Chihuahua así como los de Pesqueira y Maitorena en Sonora en un horizonte ideológico formado en la tradición nacionalista y liberal de las escuelas públicas y de una historia patria jacobina juarista y anticlerical para los nietos de altos funcionarios juaristas como Pascual Orozco Lucio Blanco y César López de Lara para los hijos de liberales juaristas desplazados por Porfirio Díaz como Ignacio L. Pesqueira Abraham González Francisco Murguía y Francisco Naranjo para aquellos cuyos padres y tíos escribieron sus nombres en los anales de la guerra contra los franceses como Camilo Arriaga Venustiano Carranza Fortunato Suazúa y Rafael Musquiz la oposición al porfirismo inició con el resurgimiento del liberalismo y fue eso lo que los vinculó al partido liberal mexicano el verdadero movimiento precursor de la revolución mexicana y una de sus principales fuentes ideológicas y organizativas muchas gracias gracias